Ah, cuando calienta el sol aquí en la playa Siento tu cuerpo vibrar cerca de mí Es tu palpitar, es tu pelo, mi locura, mi delirio, me estremezco Cuando calienta el sol aquí en la playa Siento tu cuerpo vibrar cerca de mí Es tu palpitar, es tu pelo, mi locura, mi delirio, me estremezco Ah, cuando calienta el sol, cuando calienta el sol aquí en la playa Siento tu cuerpo vibrar cerca de mí Es tu palpitar, es tu pelo, mi locura, mi delirio, me estremezco Cuando calienta el sol Cuando calienta el sol Es tu palpitar, es tu pelo, mi locura, mi delirio, me estremezco Cuando calienta el sol Cuando calienta el sol Cuando calienta el sol Guantanamera Guajira, Guantanamera Guantanamera, Guajira, Guantanamera Guantanamera, Guajira, Guantanamera Yo soy un hombre sincero De donde crece la paz Yo soy un hombre sincero De donde crece la paz Antes de morirme quiero Echar mis besos del alma Guantanamera Guajira, Guantanamera Guantanamera Guajira, Guantanamera Guajira, Guajira, Guajira Guantanamera Guantanamera Guajira, Guantanamera Guantanamera Guajira, Guantanamera Mi verso es un verde claro Y de un carmín encendido Mi verso es un verde claro Y de un carmín encendido Mi verso es un ciervo herido Por el día de hoy Les mandan yo Los vecinos de la mansión 就 vigilando la luz roja Guajira, Guajira, Guantanamera Guajira, Guajira, Guantanamera Guajira, Guantanamera Guajira, Guajira, Guantanamera Guajira, Guajira, Guantanamera Guajira, Guajira, Guantanamera Nunca podré morirte, mi corazón, no la tengo aquí Alguien me está esperando, me está guardando Que vuelva allí Cuando salí de Cuba, dejé mi vida, dejé mi amor Cuando salí de Cuba, dejé enterrado mi corazón Tarde sigue latiendo, porque mi tierra vida le da Pero llegará el día en que mis manos la encontrarán Cuando salí de Cuba, dejé mi vida, dejé mi amor Cuando salí de Cuba, dejé enterrado mi corazón Música Cuando salí de Cuba, dejé mi vida, dejé mi amor Cuando salí de Cuba, dejé enterrado mi corazón Deje enterrado mi corazón Música 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 Música